hola tal amigo mi nombre es jorge y tú estás en tu canal Apple Death Review antes de empezar el vídeo quería decirte que tengo un hack para Pokémon GO el vídeo te lo estoy dejando en la descripción y fue el vídeo que se subió a las 11 de la mañana es un hack totalmente gratuito y se va a descargar desde el App Store y todo eso es gracias a Diabloski el cual también te estoy dejando en las partes de la descripción sus redes sociales pero que te voy a mostrar hoy el título del vídeo te dice cómo mejorar la señal Wi-Fi de tu dispositivo y hasta cómo incrementarla esto se va a lograr a través de Cydia como tú lo viste en la pequeña miniatura de la imagen que es el tweak Wi-Fi Browser es un tweak que lo vas a poder encontrar de paga y te recomiendo contribuir con sus creadores aunque la parte ahorita me va a parecer que si ya lo quiero pues ya lo tengo comprado bueno no me dice que si lo quiero comprar cuesta 2 dólares no es mucho son alrededor de 40 pesos mexicanos y lo que va a hacer es aumentar la señal de tu teléfono bueno no la va a aumentar sino que te va a quitar las restricciones que tiene Apple por defecto Apple maneja un estándar de cuánta señal puede tener una pues una antena Wi-Fi para que te aparezca en tu dispositivo esto lo que hace es que escanea todo te quita ese límite y que aunque tu Wi-Fi tenga muy baja señal mientras te aparezca ahí que te puedas conectar te va a dejar conectar algo que Apple no te deja aquí te trae toda la descripción te trae toda la descripción dice que es compatible desde iOS 4 a iOS 9 ahí está el hack me estaba hablando y hable y hable y hable dice que quita el Nervous Rain Removing the Signal Level la señal quita esta restricción de señal que va a tener tu dispositivo al instalar bueno al conectarse a cualquier app dice que lo primero que vas a notar es que todas las listas de las como se llaman estas de las redes Wi-Fi se va a incrementar hasta en un 100% de mismo modo te va a decir la señal de nivel de cada pues de cada Wi-Fi en números dice que no se va a añadir ningún tipo de icono y todo lo vas a poder modificar desde la app de configuraciones de Wi-Fi por ejemplo vamos a entrar a configuración y me vamos a conectar a la parte de Wi-Fi como puedes ver me va a parecer todo más raro podrías decírselo así ¿por qué? porque no me aparece de la forma en que normalmente a ti te aparecería sino que me aparecen diversas pero en serio diversas fuentes con una señal aunque sea a veces muy baja pues no deja de tener una señal Wi-Fi ¿esto a qué me sirve? como yo tengo muchos problemas con la conexión por ejemplo ahorita todavía no se corrige la imagen y todavía no entra el Wi-Fi y tengo que esperar un momento lo que hace este tweak es que te mantiene conectado para que no te estés pasando datos cada rato se estés conectando mientras tengas un pequeño porcentaje de señal te va a dejar conectarte por ejemplo ya está entrando y como puedes notar tu ve el Wi-Fi en este momento de tu dispositivo y te va a aparecer solo la red que estás conectada dejan de aparecer todas esas opciones pero lo que hace este tweak es volverlo a modificar no permite que tengas una restricción automáticamente se está actualizando a cada rato por ejemplo aquí ya te me aparecen, unas desaparecen o si quiero conectarme a otra ¿qué va a pasar si no encuentro la red Wi-Fi que yo estoy buscando? tú vas a deslizar hacia abajo y va a empezar a cargar automáticamente de este modo se va a ir actualizando la lista de las redes Wi-Fi que te aparezcan ¿por qué digo que esto aumenta tu señal Wi-Fi? porque tú ves ahorita tu Wi-Fi con una raya instalas este tweak y te va a aparecer con dos como que libera las restricciones de tu antena Wi-Fi y la hace un poco más fuerte personalmente a mí me ha encantado este tweak lo he usado desde años 6 creo, 5 lo puedes encontrar un video super viejo mío ahí pero la verdad es super útil y todo te aparece la dirección MAC de cada red Wi-Fi en la parte de información pues sigue siendo exactamente la misma y bueno amigo por mi parte esto sería todo espero te haya gustado este pequeño video te recuerdo el nombre del tweak se llama Wi-Fi Booster lo cual lo vas a poder encontrar totalmente gratis en la repo de Charlotte o si bien gustas contribuir al desarrollador lo vas a poder encontrar en la repo de Big Boss por defecto a un precio de 2 dólares recuerda que este tweak va a ayudarte a mejorar tu conexión Wi-Fi así que tú decide si quieres contribuir con el desarrollador para que este lo siga mejorando y bueno amigo por mi parte esto sería todo espero te haya gustado el video que yo yo te veo en el próximo día